El Liceo Nueva Generación durante el año escolar 2018 ha tenido un buen desempeño académico demostrando su alto rendimiento en el ranking de las pruebas Averonce ocupando un puesto importante a nivel nacional entre más de 12.000 colegios. El Liceo Nueva Generación en general ofrece una muy buena formación no solamente a nivel académico sino en valores pero en este momento queremos compartir los resultados que ha tenido esta promoción que han sido muy especiales en las pruebas Averonce nosotros, los chicos nuestros, posicionaron al colegio como segundo a nivel municipal a nivel departamental somos el quinto puesto, tenemos el quinto puesto entre todos los colegios del departamento de Santander y a nivel nacional entre más de 12.000 colegios tenemos el puesto 49. Los estudiantes de grado undécimo de Liceo Nueva Generación realizaron diferentes actividades lúdicas y representativas con el objetivo de dar clausura al año escolar. Bueno hoy se está despidiendo la promoción 2018 de sus compañeros de bachillerato y de quinto primaria hoy tenemos un acto muy especial para nosotros y para los chicos están agradeciendo por este camino recorrido, por los logros y se están despidiendo de sus compañeros están entregándoles las banderas de Colombia, del departamento, de Santander, de Barranca Bermeja por supuesto del Liceo, dejándoles el legado pues. Este destacado colegio tiene como misión formar personas de éxito que contribuyan al desarrollo social de su entorno.